Y contrastemos lo que dice Maduro versus la realidad de Venezuela. Y Venezuela hoy puede decir que nos merecemos el premio Nobel de Economía. Hagamos un ejercicio para desmontar esta mentira del régimen de Maduro. La canasta básica de un mes en Venezuela cuesta 397 dólares. Pero un maestro de nuestras escuelas apenas gana 18 dólares al mes. Una enfermera en cualquiera de nuestros hospitales gana escasamente 5 dólares al mes. Y más de 4.5 millones de venezolanos apenas ganan 5,2 dólares al mes. El premio Nobel reconoce a quienes hayan hecho contribuciones a la humanidad. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles han sido las contribuciones de Maduro para los venezolanos? 53.3% de los venezolanos hoy viven en pobreza extrema. 2.300.000 venezolanos según cifras del propio Maduro están en estado de desnutrición. Devaluaron la moneda quitándole 14-0. Pulverizaron al Bolívar de todos los venezolanos. Si usted quiere destruir un país sin lanzar una bomba, dele el poder a Nicolás Maduro.